¿Cómo ha ocurrido en otros puestos públicos de que paren el metro porque vamos a inaugurar un convoy? ¿Y fríguense los demás? Sí, paren el metro. Eso sí ha pasado. Ah. Hace tiempo, ¿no? Y con otros, digo, en otro mundo. ¿En otro tiempo ha ido? Sí, sí, sí. ¿Pasado en neoliberal? Eso no importa. Lo que importa es, yo creo que la renuncia de esta señora González Blanco no nos debe importar ni por sus motivos ni por la forma como fue presentada o sugerida por el propio presidente de la República. Yo creo que nos debe importar porque la Semarnat tiene en esta administración un papel que no había tenido posiblemente en ningún otro gobierno reciente. Y digo esto porque hay un trípode sobre cuyas patas se asienta toda la estrategia de trascendencia de este gobierno. Uno es el sistema aeroportuario del Valle de México, otro es el tren Maya y otros dos que van juntos son los trenes del sureste, ¿no? El de Tehuantepec y el de la península y la refinería de Dos Bocas en la costa del estado de Tabasco. La única cosa que tienen en común todos esos proyectos es su impacto ambiental en un país sumamente deteriorado en materia de medio ambiente. Con muchos problemas de suelo, de erosión, de deforestación, de incendios, de bosques pelones, de sobreexplotación de madera, de... De fauna marina en peligro de extinción. De peligros en las costas, peligros en las montañas. Y entonces, en esas condiciones, las obras propuestas por el gobierno van a necesitar que haya una verdadera dictaminación objetiva y no obsecuente a lo que el propósito presidencial persigue. Por lo pronto, hoy no tenemos todavía los elementos técnicos del impacto ambiental de ninguna de estas obras. Es muy temprano. Estos son estudios que llevan mucho tiempo. Por eso, no se pudo hacer la ceremonia de la primera piedra, porque la ley dice que no se pueden iniciar las obras cuando no se ha terminado el estudio de impacto ambiental. Y en Santa Lucía eso todavía no se hace. Y por eso, la ceremonia con la que arrancó el esfuerzo fue el arranque de los proyectos, no de las obras. Un proyecto sí puede empezar y debe empezar antes que la obra, obviamente. Pero la obra no puede empezar antes de saber cuál va a ser el efecto que va a tener sobre el medio ambiente. En esas condiciones, yo creo que es con las que hay que analizar la renuncia de esta mujer, que al parecer no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo. Su tardanza en nombrar al cabeza de la comisión esta megalocantana en la peor crisis ambiental que se recuerde en los últimos 10 años, pues simplemente te dice que la señora estaba en otra cosa. Y ahora, pues sí, ahora también está en otra cosa. No sabemos en qué otra cosa esté ahorita, pero está en otra cosa. Ya platicaremos, pero por ejemplo, Víctor Manuel Toledo, nuevo secretario del Medio Ambiente, hoy nombrado por el presidente, pues tendrá que, digamos, subsanar ese rezago del breve tiempo que estuvo, pero del que poco hizo. Pues sí, bueno, aquí ya se, yo no sé, pero entre los despidos de 15 mil personas, la falta de personal, los recortes económicos y la ineptitud, pues ya se perdieron seis veces, por lo pronto. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, muy buenas noches a todos. Gracias.